¿Qué tal familia? El día de hoy nos tocó rotular esta camioneta y ahorita les voy a hablar un poco de lo que fue. Estuvo padrísimo el proyecto. Esta es la camionetita, véanla, qué padre está. Su parrilla el cliente se la puso y pues obviamente es una de trabajo, pero si vemos aquí quedó muy padre el logotipo en esta parte y obviamente nosotros siempre recomendamos que sean algo sencillo lo que viene siendo su logotipo, que nada más pongan los datos porque al final del día esta publicidad es muy rápida y veloz, entonces está padre y combinación, obviamente le hicimos nosotros aquí la propuesta de diseño de nuestro equipo de trabajo y pues obviamente se ve genial, vean nada más los detallitos, los iconitos, en toda esta parte. Y también se cuidó el detalle de la parte de aquí atrás, pues obviamente son dos vistas diferentes y vean también qué padre se ve, tanto lateral izquierdo como derecho, si se fijan también se siguió la misma línea del infinito y pues obviamente el cliente quedó muy contento y satisfecho con esta parte. Que el cliente traía una idea de lo que viene siendo su color pantone y obviamente nosotros le propusimos otra y gracias a que el cliente confió en nosotros pues obviamente el resultado fue muy sorprendente. Gracias. 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 Gracias.